Si Hezbollah decide entrar en la guerra, perderá la Segunda Guerra de Líbano. Cometerá el error de su vida. Lo atacaremos con una fuerza que ni siquiera puede imaginar. Y la importancia para él y para el Estado de Líbano será devastadora. La comunidad internacional teme que la guerra escale y se desborde a otros países de Oriente Medio. Hoy la región es como un polvorín. Cualquier error de cálculo en la continuación de este belicismo, genocidio, masacre y desplazamiento forzado de los residentes de Gaza y Cisjordania podría tener consecuencias graves, amargas y de largo alcance en la región que también podrían ir en contra de los intereses de los belicistas en la región. Dentro de Gaza, más de 4.600 personas, en su mayoría civiles, murieron en los incesantes bombardeos israelíes según el último balance del Ministerio de Salud de Hamas, que controla este territorio palestino desde 2007. Según las autoridades israelíes, más de 1.400 personas murieron en Israel desde el 7 de octubre. La mayoría civiles, ese mismo día, a manos de los combatientes de Hamas que lanzaron una ofensiva desde la Franja de Gaza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!